Me diga que no, que pena me puedo Me falta fuerza pa' tirarla a los ojos Jugarla a la mano y decirle en su boca Que si quieres salir conmigo Que no pude ya con lo que le pido Porque si me quieren caer Su pobre por dos Puedo decir la verdad Yo quiero estar en su vida Me falta fuerza pa' tirarla a los ojos Jugarla a la mano y decirle en su boca Que si quieres salir conmigo Que no pude ya con lo que le pido Porque si no quiero caer Tu pobre por dos Puedo decir la verdad Su querida es su vida Ya son los días Que me muero por verdad Pero yo sé que ella es de mí no se pinta Porque hay un poco, poca cosa Que no me atrevo a decirle nada Me confundí a la verdad Sé que le pido, me digo que no Que pena me puedo Me falta fuerza pa' tirarla a los ojos Jugarla a la mano y decirle en su boca Que si quieres salir conmigo Que yo pude ya con lo que le pido Pero que no quiero amargar Si hubo más duele por No puedo decir la verdad Su querida es su vida Bueno, así dice Me falta fuerza Con mirar a los ojos Tomar la mano y decirle en mi boca Que si quieres salir conmigo Que yo pude ya con lo que le pido Porque quiero que le pido Porque tú y yo cobarde No puedo decir la verdad Su querida es su vida No, 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 no ¡Hey! ¡Luces! ¡Rigo! ¡Rigo! ¡Rigo!